¡Suscríbete al canal! 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 No se asustan. Yo me acuerdo en el tiempo era en el que se asustaban cuando las llevaban en el coche. Gracias por el levantamiento, Nico. Sí, gracias. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto, Michelle! No, no, no. Me dejé las chicas. El amigo me dio su número, pero no creo que Mallory me gusta mucho. Y es solo un lugar para ti. Es en Mohawk, en Hall. Ven a comprar algo un poco más del siglo XXI. Es más realista que en el GTA V, la posibilidad del GTA IV, pero las cosas leves pasan de ellas como... Eso sí, sirvarme sí me sirvo cuando hago cruces raros. Páforo en rojo. Tupo un coche. Tupo un coche delante de la Poli, la Polin y... Estoy siendo mal hablado. Menos más que estos vídeos ya por defecto siempre los pongo con... Con lenguaje suave, porque como también se sueltan tacos en los vídeos. Que sea en inglés, es capaz que me lo coge. Entonces... Bueno, es capaz, no. Seguro que me lo coge. Entonces vamos a dejar el taxi aquí. Y ahora seguramente cuando salgamos de la tienda lo vamos a tener en la puerta. Vamos a ver... Entrar de alguna manera más rara hasta que no me acostumbre. Sí que se parece un montón a GTA V. Eh, sí. Otra ropa. Tiene que ser eso, dirección. ¿Qué? Eh, para dejarlos. Venga, quiero a ellos. Tampoco quiero los primeros que me pruebe. Tengo que dechandar. Para dejarlos. hay que bien esto de que esto es la de 5 de probar la ropa y la prueba de confort y de acá aquí de acá y militar no ahora lo paga porque de ella trae otro bueno voy a decidir qué ropa me pongo y ahora les enseño porque si no voy a tirar una hora vale voy a estar la chaqueta está marrón los vaqueros y las botas están marrones ahora ahí está tirando la verdad es que los otros no me gustaban se ve súper acolchado la mayoría de la chaqueta no tengo tanto frío muy bien venga vamos a ver qué más espacio si quiero guardar algo aparte ya me lo pondré aparte vale pues a ver qué es la siguiente ahora mismo supongo que en cuanto me sienten el coche me llamar a ver ya está estoy llamándole yo y roma y agar son colos y los que brotas está bien from the old country do we must take what we get when the big money rolls in then we will look real class anyway you have michelle classic girl for your arm you should definitely keep dating her vamos que llame a mi terno un poquito de mapa gps ubicación vale sí ya no lo conocemos podemos llamar a michelle ya ya así de gratis la guía de tele la guía agenda vamos a llamarla a ver si quiere algo pasa que acabamos de quedarse acabamos de llevarla no creo que está tan pronto hey michelle it's nico roman's cousin oh hi how's it going good i was wondering if you wanted to go out with me sometime you know on the date yeah sure that could be fun yeah i'd like to get to know you nico why don't you come over to my place whenever see you soon no capi rositos vale tenemos oh vale carmel dentro vale venga pues vamos para allá corto el viajecito para que no ah este con el cartel tío parto el tex que me voy a tener una voy a tener una seta con el taxi de mi rama ama roma joder a tomar por culo la cita o a tomar por culo el primo eso es lo que te digo a tomar por culo el primo vamos a la cita jaja yo no sé normalmente lo típico sería dejar la cita y ir a por el primo yo creo que voy a hacerlo al revés vamos a tener la cita y al primo vamos a ver que pasa creo que de todas maneras la visión del primo no se va ahí y la de la tía capaz que se enfada con nosotros la dejamos cortado o o o ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Hey! ¡Es Snickle! ¡Hey! Estoy acabando de terminar mi cabello, ven. Gracias. Voy a estar con vosotros en un minuto. ¿Puedes simplemente entrar? No. ¿Por qué? Todo tu trabajo es nuevo. Algunos todavía tienen tags en ellos. Ah, bueno... Me gusta las cosas limpias. Puedo ver eso. Pero, uh... Todo es necesario. Sí, estoy un poco obsesionada con la humildad. Las cosas me llevan a mis nervios y las saco. ¿OCD o algo? Oh. ¿Dónde me has llevado? Uh... Te ves bien. Oh, gracias. No la vamos allá, vamos. No sé. Estoy nuevo aquí. Pensaba que quizás pudiéramos ir a la... Funfair. ¿La feria? Sí, genial. Vamos. Me encanta la feria. En realidad, lo llamamos carnival aquí. Es un poco diferente. Uh... ¿Qué haces? No le ha hecho mucha ilusión, no? Lo deía a la feria. Jajaja. Vamos a ver. Eh, yo iba en un taxi. Porque ahora voy en un coche. Está el coche de ella. Entonces, Michelle. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Vamos. Te lo he preguntado primero. Me gusta mantenerse activa, supongo. Esportes, trabajando, cosas así. Me gustaría saber a ti, pero. Vea los lugares en los que te salgas. Sí. Quizás otra vez. ¡Hey! Tengo un pincel. No solo si quieres. Pues... Soy un poco... Que... Va a matar a gente. Jajaja. No, realmente no. O sea, si... La historia era militar, ¿no? Por lo que dijo en el video. Entonces... A ver. A saber qué tipo de cosas frecuente. Pero vamos, que acabamos de llegar. Deben le he dicho eso. Que acabo de llegar. No frecuento, ¿no? Jajaja. Bueno. Pues ya está. Poca conversación ha dado. Uy... Yo quería saber más cosas. Para saber a dónde llevarlo a la próxima. Pues... Me acuerdo que yo... Cuando me jugué el juego. Me llevaba mal. Ya sé. Esa manera de... Se acababan unas citas condicionales. Nos ponían una música super chunga. En las citas. Y acababa siempre enfadada. Entonces... Ya que digo que... Ya que esta vez lo... Lo hago solo para mí. Y ahora después... Hacenlo medio bien. Vamos a ver. En la feria. Todo parado. ¿Sabes que el carnival no está abierto esta vez de año? No... No sé si va a pasar las regulaciones de seguridad. De todas formas. Hey... Hay un alley de bowling aquí. Deberíamos jugar. Cool. Vamos a ir bowling. Ah... Vale. Pero... Vamos a pasarme en el coche. Y el coche no sé si será suyo. Se sirve en el taxi. Gracias por irme a salir. No he estado en el coche. No he estado en el coche. Estoy un poco lonely aquí. A ver. Espérate. No, 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 no. No, no, no. Te voy a dejarme un favor por salir conmigo. Te voy a dejarlo. Te voy a dejarlo. No soy un local en la ciudad de Liberty City. He llegado aquí de algún lugar... ¿Dónde? Oh... The Midwest. Probablemente conoces más gente aquí que yo. Más assholes, tal vez. Qué fino que eres. Un poco más gilipollas. ¿Sabes? No dice... Ya está. Vamos que tampoco hemos interactuado con mucha gente. Si que a lo mejor podríamos haber continuado. Más misión. Me va siguiéndome. En vez de ir a... A mi beira. No quiero correr porque voy a correr. La voy a perder. Te anima. Más cerca de mí. Va. No. Vale. No soy yo. La inteligencia está con vuestra. Está más. Me va a mandar un poco más rápido. Madre mía. Lo que ha costado llegar hasta aquí. Es para jugar. Vale. Wow. Conqué está la bolera. La bolera de GTA IV es la que nos pusieron una vez en... Roll. El... Creo que no llegué a grabar nada de esto. Era super good. Super good. Eh... Vale. Y la D para mover para los lados. Y la F... Vale. Muy bien. Vale. A ver. Una de pruebas. Vale. Vale. No parece difícil. Ahora la cuestión es que se diviertan los dos. Vale. Otra del volvordio. Esta vez. Vamos a ser realistas. Para el lado. A ver. A ver. A ver. A ver. Oh, link. Esto venga. Un poquito para acelerar. Vamos. A ver. Por toda ganadera. Vale. He intentado hacer un giro. Pero no. Para ello también. Vale. 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 Igual que yo. Hace el mismo giro. A ver si voy a tirar alguno más que yo. Vale. Deja. Real'l. Eh. Será del ronero a super cutre. Después hemos esqu你在 con los bólicos. Lamenta pinta. No puede dar efecto. Ah, Zhenko. Vale. No. Euerick de repente. Les sesionan a mí más... Desde el luino a pagas. Y desayun berefus. Desde el pleno aquí va a haber faldif. Vaya por dios, he ganado la partida No quería ganarla, de verdad Sí, claro Vamos a llevar la casa Bueno, pues nada, como supongo que esto va a ser un paseíto No se que se pongan a hablar No vale, van a hablar No, creo que estoy maravillada con mi trabajo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos, lo he preguntado primero Yo trabajo con Mallory, ¿qué haces exactamente? Eres una chica difícil de hablar con Michelle Supongo que no estás acostumbrada con mujeres americanas Supongo ¿Qué haces aquí en Liberty City, Nico? ¿Qué haces aquí? No sé Creo que lo haces Debe haber algo que te ha hecho dejar de ir a tu casa Acabamos de llegar Es que yo creo que esto está pensado a lo mejor para que acelere un poco más Para que haga un poquito más de misión normal Antes de tener la primera cita Y por eso es por lo que no le da tampoco Hace como que no le da detalles Es que realmente nosotros no tenemos los detalles Bueno, a lo mejor es que tiene la programación Pero para sí No, para que tenga la opción de Si ha hecho cosas Que no le dé detalles Y si no ha hecho cosas Como no tiene nada que decirle Pues tampoco le dice Vamos a ver Cuánto forma vaya pasando el tiempo Que le va diciendo Y tal Porque ya digo Es una cosa que Que yo Madre mía Cuando me encantan los coches Así de todos Es una cosa que como yo en su día No le hice mucho caso Aparte que creo que cuando me jugué el juego este Ni leía los diálogos Ni nada En aquella época yo no Leía la No leía la historia No le decía especial caso Entonces Uy ¿Qué había hecho eso? Como no le decía especial caso Esas cosas Pues No sé cómo Qué pasó en aquella época Vamos Nos hemos acabado mal Sí que es verdad que es la primera Y ha sido guiado Si se nos ha dicho Lo que tenemos que hacer en todo momento Bueno Muy bien Pues Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Un poquillo random He tenido varias cámaras rápidas seguramente Que pues También puede llamar para La cita Eh pues eso Que ya no iremos viendo Vamos a ver que La siguiente partida Va a ser la del Roman Probablemente lo grabé ya Aquí estoy Eso Vale Vale pues hemos fallado En la deducción Yo me he pensado Que la misión de De Roman Estaría ahí Y Y no está La han mandado a los pitas Bueno Bueno Lo voy dejando por aquí Y en el siguiente episodio Empezaremos Pues yendo de esa misión Que va a ser Va a llegar a los grados No sé Nada Lo dejamos Espero que haya molado Ya sabéis que si ha molado Me podéis dejar un replay Que sabéis que me le daría Una barbaridad Aquí en el coche Este que me quería Que era de ella Pero Especiales Chau chau